Buenas tardes mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con un videíto de unas compras que he hecho, muy pequeñito, ya lo aviso, de antemano lo aviso de unas compras que he hecho pequeñitas, pequeñitas, porque he ido a una mascaráctea, a un bazar y al Lidl o sea, han sido muy poquitas cosas, pero ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñaros las cositas que compro por poquitas que sean y por pequeñitas que sean, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Voy a poner la bolsa aquí arriba y vamos a empezar con las cositas A ver, yo he ido a la acción buscando unas cosas que me quedan por mirar, porque unas cosas que he visto son unos platos como redondos y unos platos redondos que se giran, ¿no? Van así giratorios para yo poner las especias en el armadito que tengo de las especias O es novedad y no ha llegado, o ha llegado y se han llevado todos, no los hay y no había pero yo los he visto como novedad y no, 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 no estaban, vamos, no estaban Y luego unas casitas que te pones un desto de incienso y sale el humo para arriba, ¿vale? Como si fuera la chimenea, que eso tampoco lo he visto Yo no sé si es que no hay o que todavía no lo han traído, no tengo ni idea Yo sé que son cosas de novedad, pero me parece a mí que todavía no han llegado Y entonces nada, he cogido tres cositas, pero bueno, digo, lo voy a enseñar, ¿vale? Mira, he cogido esto Que este Te pone que es de A ver, un momento Todo el mundo me pregunta por esta lupa Esta lupa me la compré hace muchísimos años No sé dónde me la compré No sé dónde me la compré Si me la compré en un chino Yo no sé dónde me lo compré, la verdad No os puedo decir porque no me acuerdo Aquí Té negro aromatizado con canela Tiene buena pinta Y mirad qué bonita la caja, no me digáis, para hacer un regalito Es que es preciosa, mirad la caja Viene aquí con Es que es preciosa Es preciosa la caja Vamos, yo la he visto, había una en roja, en verde y esta azul Y esta es como de ¿Veis que pone aquí que es de té? Eh, sin Blueberry O algo así Bueno, pues había de vainilla, había de varias cosas, ¿vale? Yo he cogido este Y a ver qué tal está Vamos a abrirlo, a ver cómo son las bolsitas Por dentro Yo nunca he cogido té aquí, la verdad No tengo ni idea cómo serán Pero tienen bastante variedad de tés Tienen bastante variedad de tés Ah, mira, vienen bolsitas Vienen bolsitas Así Bueno, pues ya os diré qué tal está Como saben Porque la verdad no tengo ni idea Y me ha salido muy barato, ¿eh? Muy baratito Se ve que lo ponen para Navidad De cara a las Navidades Ponen estos tés Es que es muy mono para hacer un detallito Gente que le guste el té La verdad es que es muy bonito Sí Vale, os voy a decir el precio Que me parece que ha salido a... A ver, un momento Aquí A un euro veintinueve Si no estoy equivocada A ver, un momento Sí Té de invierno pone Té pirámide de invierno Varios tipos Ya os he dicho que hay varios tipos Un euro veintinueve Y vienen diez sobrecitos O sea que lo veo bastante bien De precio Vale Luego He cogido esta vela Que me ha encantado Había varios modelos también Estaba en azul Estaba como en blanquita Había varios modelos Vale, yo he cogido esta Mirad qué bonita que es Ahora la vamos a sacar de aquí A ver cómo se saca esto A ver A ver si huele La verdad que olía Pero No lo sé realmente Si una vez que tú hincheas esto Huele o no huele Eso ya Uy, se va a caer Espera Eso ya no lo sé Si olera o no olera La verdad Pero vamos Bonita es un rato largo Es muy, muy, muy bonita No sé si esto va para acá Para allá Mirad qué bonita es A mí es la que más me ha gustado Es como Es de papel Huele muy liviano Yo pensé que era En el cristal No, viene en el papel Mirad Viene es papel Vale Le han pegado un papel Una pegatina Pero lo he visto así tan bonito Digo, me ha gustado mucho Digo, mira Ya os digo Estaba como más blanquito Como si fuera nieve Luego había otro azul Había varios, vale Y yo de los que había Me ha gustado este Me ha gustado esta A ver si puedo quitar Esta pegatina de aquí Me parece a mí que no No, porque luego hay otra Ah, bueno Sí, sí que se puede quitar Ay, lo he roto El papel Bueno, vamos a dejarla así Vale Pues esta Que ya os digo Huele muy, muy livianita No huele casi Esto lo voy a tirar No huele casi La verdad Y esto más salido Que me va muy bien la lupa Porque son pequeñitas La vela más salida Dos cincuenta y nueve ¿Vale? O sea, no está del todo mal Si huele Pues estupendo Pero no creo Huele muy liviano Lo mismo huele después Más fuerte No sé Y luego por último He comprado estas bolsitas Que me han parecido muy monas Mirad ¿Eh? Vienen veinticuatro bolsitas Para hacer un detallito Ahora que vienen las fiestas Ya mismo La Navidad El Amigo Invisible Reyes Papá Noel Que viene todo Viene todo Viene todo O para un cumpleaños Yo qué sé Para hacer un detallito Yo lo he visto muy mono ¿Vale? Y te viene así Con todos estos detallitos Es que lo bueno De la acción Es que te viene Todo como la preparación Para hacer las cositas estas A mí me parece Que están súper bien Voy a ponerlo aquí Y es que viene todo Mirad Viene la cajita Para montarla Es una cajita Y viene para montarla Mira qué cosa más bonita Tú la montas ¿Vale? Montas la cajita Yo no sé cómo irá esto Parece que vaya así Ah, vale Esto va así De cesuras Qué calor, ¿eh? Me está entrando un calor Yo cada vez que me pongo a grabar Me entra calor No sé cómo lo organizo yo Pero me entra calor Vale, esto va así Ahora ya entendió yo Esto va así Y debe ir Bueno, eso hay que mirarlo A ver cómo va Pero es para montar la cajita Y luego esto Va la cajita Así abierta Y así Y lleva este agujerito aquí ¿Veis? Lleva este agujerito aquí Y aquí viene Con mirad Viene con el cordoncito Y con esto Y con estos Redondelitos ¿Vale? Y entonces es tú Cuando tú le haces Esto que viene aquí ¿Vale? Que bueno, esto Esto no viene Pero tú le puedes pegar una flor ¿Vale? Viene lo que es el cordoncito Y viene esto Y tú le puedes pegar una flor Viene en 24 Y la verdad es que está muy bien Ya os digo, para un cumpleaños Para cualquier cosa Está muy bien Y no me ha costado caro Ya podemos meter aquí Pues yo que sé Unas galletitas Yo que sé Cualquier cosa Lo que no sé Cómo irá esto montado La verdad No sé si esto va así Viste me despacio Que tengo prisa A ver cómo va esto Es que no Me gustaría enseñaros Pero no sé cómo va Esto debe ir así Ah, ya se truco Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Me parece que va así Esperar, ¿eh? Miren, no sé Miren, no sé cómo va esto Tiene un calor Pero si abro la ventana ¿Sabéis qué pasa? Que hace mucho ruido Esto me da una rabia A mí no saber montar las cosas Estas, yo, que soy más torte Para esto Ah, mira Me parece que ya lo he montado Ah, ya lo he montado Mira Vale, esto queda así Montado así, mira Y luego haces así Y queda así la bolsita Ah, mira, mira, mira Vale, le pones esto Le pones el cordoncito Así envuelto Y queda así Y luego le puedes poner A la redondita esta Pues le puedes poner aquí Pues le pones un Un, ¿cómo se llama esto? Un 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 corazoncito Un detallito, ¿vale? Pegado con silicona Bueno, pues eso ha sido Lo del acción Luego he ido al bazar Y he comprado esto Que más sale esta flexible Que se seca al aire Porque quiero hacer una cosa Y la necesitaba Y me ha salido a un euro veinte ¿Vale? He comprado esta Había una más grande Pero digo, para lo que quiero Con esta me sirve Porque no quiero yo Cosas muy grandes Pero después eso se seca Ya me pasó el año pasado Que la compré Usé un poco Guardé Y cuando la fui a usar Estaba seca Ya no servía Digo, pues no la compro Muy grande Para lo que gaste Y luego en el Lidl He comprado este pintaguñas Amada por los granates ¿Vale? Dice que era De estos de gel De gel Es que lo pone en otro idioma No lo pone en castellano A ver La lupa es que está Un poco sucia Esmaltes de gel Son ¿Vale? Y me ha costado Un euro y noventa y nueve Vamos, tengo Un tiquete aquí Me parece que ha sido Un euro y noventa y nueve A ver A ver Sí El esmalte Un euro y noventa y nueve Y he cogido este granate De aquí Porque últimamente Me ha dado por los rojos Y los granates Y ya muchos de los que tengo Están secos Los estoy tirando Porque cuando ya los abro Están secos O sea que digo Pues ya nada Y entonces he visto ese Y digo Oye mira ¿Y si duran? Porque yo uso mucho Los top coat del Lidl Y la verdad es que duran Y digo Bueno lo voy a probar Y lo he visto Y lo he comprado Había también varios tonos más Había uno en un clarito Así como en un cremita Había otro como en un verde militar Pero a mí me gusta el verde militar Pero digo ¿Y si después no me lo pongo? Porque cuando me lo pongo A mí no me gusta Es que no lo sé Porque son colores un poco especiales Para mi punto de ver Son colores un poco especiales Y entonces pues digo No me lo voy a comprar Porque luego yo me conozco Y no me lo pongo Me lo pongo una vez Y digo A mí este color no me gusta Entonces no me lo quiero comprar Pero me gusta Pero no sé si me quedaría bien Todo un enrollo Ya sabéis vosotras Todo un enrollo Pues nada preciosuras Espero que el videito Os haya gustado Han sido poquitas cosas Pero digo Bueno por lo menos Me paso por aquí a veros A deciros que Como estáis Ya me pondréis en comentarios Y a enseñaros Estas poquitas cositas Que he ido a comprar ¿Vale? Y nada Como siempre ya sabéis Que yo ando siempre Cuando compro Pensando en vosotras Digo Es cierto que he sido En chicas Entonces tengo que enseñar Mis compritas Que han sido muy pocas Pero yo he avisado Al principio Que eran poquitas Pero yo sé que os gusta O sea que nada Os mando un besito fuerte Para todas y para todos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el video